No, 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 aquí se tocan puras balas con DJ Luna Para que no me olvides, te he mandado una caneta Y con ella mi vida, y con ella mi alma Le pido adiós por ti, mi amor Cuando te despediste, me arrancaste una lágrima Y con ella mi vida, y con ella mi alma Eran dos gotas de agua, que callan del cielo Para que nunca digas, que yo ya no te quiero Para que no me olvides, te he mandado una carita Y con ella mi vida, y con ella mi alma Le pido adiós por ti, mi amor Y nos vamos bailando pasito a pasito Hasta no nueva Con conjunto rienda Para que no me olvides, te he mandado una carita Y con ella mi vida, y con ella mi alma Le pido adiós por ti, mi amor Para que nunca digas, que no extraño tus besos Que no extraño tu cuerpo, que de ti no me acuerdo De noche a tu retrato, siempre le doy un beso Para que nunca digas, que yo ya no me acuerdo Para que no me olvides, te he mandado una carita Y con ella mi vida, y con ella mi alma Le pido adiós por ti, mi amor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!